Hello, les quiero decir que por primera vez en la vida estoy viendo un poquito de nieve de verdad y el agua se congeló en este arroyo Yo pensaba que eso no era posible Que emoción, me está nevando Uy, no me encerro Parecen bolitas de anime Ahorita que nos estábamos registrando y el hotel empezó a nevar Se debe de ser contenta Vamos a ver qué tal es la habitación Vamos a ver la habitación en este momento Hablamos visto, la verdadera junto con nosotros Por lo que ya vi online, supuestamente es el mejor hotel de Blowing Rock Entonces, vamos a ver Vamos a ver lo que tenemos aquí Ok, no me gusta mucho el color verde, pero... Está bien, está mal Estamos en la nieve, por primera vez Ay, baby, ¿qué se me trajo? Imagínate el carro Qué miedo Vamos a ver el gato pero estamos en búsqueda de uno de los 1500 restaurantes que nos dio el es el dueño, si bueno el hostel del hotel y bueno hay que acercarnos uno cerquita si que esta aqui, y que de aqui arriba si la de arriba de aqui caminas adelante es aqui, se llama The New Public House cuidado, cuidado, sin malas intenciones bueno entramos, nos dijeron que no estaba abierta todavia, que abrian las puertas a las 5 y bueno nos dijeron bueno camines un poquito mas para alla que hay cerquita va ser un poquito mas de fria, bueno ahi a la izquierda queda el tavern el tavern vamos en via a town tavern a comer tenemos hambre espero que este buena la comida que este abierto, eso es lo que yo espero para agarrar un poquito de calor que linda es la nieve es blanca por si no se habian dado cuenta como las comiquitas esta nieve esta nieve es muy fria esta nieve es muy fria porque siempre en la cara gracias niña mira 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 cuidado cuidado chica que haces pero ahi no puedes hacer angelitos de nieve no quiero hacer angelitos solamente me quiero tirar de la nieve no un rocío un rocío mas un rocío Gracias por ver el video. Bueno, nos están ahorita tratando de sacar de la nieve y nos pusimos a tomar más fotos aquí y nos quedamos atascados. Muchas gracias. 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 Solo diré que el que no ve es como el que no sabe. O el que ves. Eso no va a ser. Es gente niche, chavos. Gente niche que nunca ha visto la nieve y le puede hacer esas cosas. Gente niche. Suscríbete. Comenten, denle like. Esto fue todo por North Carolina. Bye. Bye.